muy buenos días mis amados gracias por acompañarme en otro amaneciendo gracias por comenzar su día pasando por aquí para que esta palabra le bendiga no sólo usted sino a todos aquellos a los que usted le reenvía este vídeo para también bendecirles hoy quiero estar hablando sobre la soberbia cuántas veces no combatimos contra ese sentimiento contra ese espíritu de soberbia que muchas veces opera nuestra vida y que nos sale tan natural tan natural que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos actitudes soberbias que es la soberbia la soberbia no es más que un sentimiento de superioridad frente a los demás cuando sentimos que somos mejores que sabemos más que sobresalimos cuando sentimos hermanos que en nuestro corazón hay una arrogancia una altiveza y como como un ensanchamiento de nuestro orgullo es una altanería es un engrimiento todo esto es como soberbia soberbia es creerte superior a los demás es eso que se siente en la voz muchas veces que no es lo que decimos y no es como lo decimos porque muchas veces en nuestra mente las cosas se oyen de una manera pero al decirlas al salir de nuestra boca es como que pasaran por un filtro y al pasar por ese filtro que es el alma se llevaron junto con ellas hermano todo lo que contiene tu alma y a veces no es lo que estás diciendo sino cómo se está oyendo lo que estás diciendo porque en tus palabras se sale la soberbia y para entender por qué es este programa hoy quiero que vaya conmigo al libro de juan capítulo 4 en el libro de juan capítulo 4 dice la biblia que cerca de la hora secta jesús va al pozo para encontrarse allí con aquella mujer que la palabra del señor llama la samaritana cuando se encuentra con ella existe un diálogo que muy pocas veces he visto en la biblia con un alto nivel de soberbia ni saqueo ni jairo siendo un principal de la sinagoga ni saqueo siendo alguien importante un recaudador de impuesto nadie ni el centurión siendo un soldado romano un hombre con autoridad nadie le habló a jesús con la soberbia que le habló la samaritana ella en aquella discusión porque me pides agua si tú y entonces en aquellos en aquellas frases llenas de soberbia saca agua el pozo es muy hondo con que la vas a sacar en aquel hermano era un ataque a la figura de cristo tan grande jesús llega un punto donde solamente le dice en juan capítulo 4 llama a tu esposo y cuando jesús le dice llama a tu esposo hermano se desvaneció la soberbia toda la soberbia vamos a leer por un momento el verso 16 jesús le dijo ve llama a tu marido y ven acá respondió la mujer y dijo no tengo marido jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco marido has tenido y el que ahora tienes no es tuyo esto has dicho con verdad en todo el diálogo jesús tuvo que mostrarle su realidad para que su soberbia bajara cómo se combate la soberbia mostrándole a alguien la realidad de lo que tiene de lo que es y de cómo vive hay gente que olvida cuáles son sus pies de barro y hay gente que muchas veces tiene respuestas soberbias ante una autoridad ante los pastores ante dios ante ante la iglesia ante un servidor y esa soberbia le sale y esas son la gente que dios termina avergonzando diciéndole te quiero mostrar tu realidad busca tu marido o sea mira cómo está tu casa mira cómo está tu intimidad mira cómo está tu hogar pero aquí en el pozo vienes a exhibir vienes con soberbia a exhibir cuánto sabes cuando la realidad es que todo lo que sabes no lo puedes aplicar a tu casa hermano cuán soberbia era la samaritana saqueo era un hombre se convirtió en un hombre humilde subido en un árbol buscando pedirle al señor ven a mi casa jairo siendo un superior en la sinagoga vino humillado delante del señor rogándole que fuera a su casa salvar a su hija el cinto el centurión llega el señor lleno de fe con humildad diciéndole con autoridad sólo di la palabra la palabra me basta para que mi hija sea salva pero al contrario esta mujer que tenía una necesidad tenía una necesidad tan grande como la de saqueo tan grande como la del centurión tenía una necesidad en la intimidad en su hogar en su matrimonio en su relación porque obviamente no era un matrimonio y aún con su necesidad la soberbia le nublaba la capacidad de darse cuenta cuál era la realidad que estaba viviendo cuando alguien no puede darse cuenta de lo que está sucediendo en su casa es porque la soberbia la arrogancia la altivez le impide ver lo que realmente puede estar experimentando por eso es que muchas veces el señor usa la profecía para revelarte cuál es tu verdadera condición para quebrar tu orgullo para hacerte darte cuenta de que tu arrogancia no te va a llevar a ningún lado la humildad nos acerca a dios un corazón contrito y humillado no lo desprecia el señor jamás más al altivo al soberbio dios lo mira de lejos en esta mañana renuncia a la soberbia no sólo con dios sino con tu hermano con tus pastores con los ministros renuncia a ser soberbio pídele a dios un espíritu manso para que todos los problemas que hayan en tu casa puedan comenzar a ser corregido la soberbia te ciega la humildad te hace reconocer cuál es el verdadero estado en el que estás viviendo gracias por acompañarme en este amaneciendo y le ruego comparte este vídeo con otros amigos conocidos y hermanos para que esta palabra también le bendiga usted no sabe quién puede estar lidiando o peleando en lo secreto con la soberbia muchísimas gracias y nos vemos mañana en otro amaneciendo